de cumpleaños también y no te mencionamos felicidades gracias gracias pueden enviar sus fotografías arroba de extremo 15 por ahí estaremos presentando las buenos goldie boy está aquí desde santiago directamente hola chicos qué placer tenerte por aquí el placer es mío el placer es mío de verdad tú sabes que me llama mucho la atención todo el mundo está cantando al amor al desamor pero cantarle al abuso al maltrato a la violencia contra la mujer eso me llamó mucho la atención si ese es un caso que se está viviendo mucho aquí en mi país el maltrato a la mujer los hombres matando a las mujeres a las mujeres no se maltrata a las mujeres hay que darle mucho amor le llega le llegué le llegué como debe ser hábleme un poquito por favor de este tema de este sencillo donde lo pueden descargar cuál es el título para que toda la gente esté pendiente ya suéltalo lo pueden buscar en youtube y en mi plataforma le pueden dar al líder de descarga en boliboy en instagram arroba coliboy arroba coliboy está el link de descarga y esos nuevos proyectos que se avecina vengo con un tema con secreto también ahora uno con maipi otro con don miguelo estaba cantando anterior lo hice con mi hermanito zuna bien o no con pacho viene mucho proyecto bueno con dios delante apotó el pitbull dominicano el chico featuring pero está muy bien te deseo lo mejor gracias espero que regreses muy pronto y con muy buenas nuevas y que esas colaboraciones pues se hagan realidad todos esos proyectos están en carpetas con qué temas sigues ya suéltalo que es el tema que estás promocionando para la no violencia contra la mujer exacto ya suéltalo ya suéltalo vivo los hayro el género urbano se descrita el número uno golden boy en la casa hasta mañana y no porque sigues con él solo te dirá por el piso ayer no me gustó lo que él te hizo porque tú le aguanta tanto ya suéltalo ya suéltalo y olvídalo que no vale la pena la prueba no tú estás demasiado buena y dame un toque desde que te soltera que te viste de lucha y mi carolina herrera rompe tu corazón luego llena tu cartera porque él se cree que en un material puede borrar los golpes que él te da y y y y y y y y No te comete a una más, bebé De las mujeres que matan Ya suéltalo Y olvídalo que no vale la pena La tabalita está demasiado buena El tema de ti dudo que él te quiera Ya suéltalo Y olvídalo que no vale la pena La tabalita está demasiado buena Y dame un toque desde que te soltera Yo sé que no lo quiere Que ya te cansaste Que se pasan meses Y él ni te lo hace Que busca como un bobo Que ni te complace Si a mí es que tú me llamas Pa' que te la... Él te ha convertido en su samba En cambio tú conmigo Siente paz Hacemos miles de veces Después de fumar Que está claro conmigo Que te tengo a pechar Y dime por qué sigues conmigo Si solo te tiras por el piso Ayer no me gustó lo que él te hizo Porque tú le aguantas tanto Ya suéltalo Y olvídalo que no vale la pena La tabalita está demasiado buena Y dame un toque desde que te soltera Y dame un toque desde que te soltera Ya suéltalo Y olvídalo que no vale la pena La tabalita está demasiado buena Y dame un toque desde que te soltera No le aguantas mal Que no vale la pena Conta ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!